La explosión del mix Éxitos tras éxitos La música que tú quieres escuchar La explosión del mix Con Edgar Guillermo DJ Mix Edgar Guillermo DJ Mix Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu gente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer No quiero más pelea Más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu gente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pediste sin mujer No juraste mi carta, mis flores, confiaste al story Tú no lo mates, mucho tiempo varte, no lo utilízate Solo me querías como un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata y se mata de mi bebé No te concentrán que crees Solo hablemos de sex Que ahora tengo mi ex Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que no te como yo, baby, tú vas a tratar Estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste en la vida volar Y por la abuela, de la abuela Decía de robar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A ella no le vengas a gustarle esa escena A mí tú no le vengas a gustarle esa escena A mí tú no le vengas con vueltos de novela Tú sabes que un vestido hacía lo que fuera Que nunca estuviera niña Lo querían contra aquella Y no le contesto se desespera Yo sé que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer no quiero No más pelea No más pelea La explosión del A mí tú no sabes que somos versátiles Black man No nos pregunten las fórmulas Éxito, man Éxito ¿De cuánto acá un mago dice tu truco? Jaja El Mago León Eriot Hey Final Record Nosotros Ahora sí I'm so the stranger Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme, la mente despeja Pero no puedo olvidar tu olor Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A mi ases de mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Te sueño aquí para enamorarme hasta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti, para mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Si que sabes, maldito Edgar Guillermo, DJ Mix DJ Mix Para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Te sueño aquí Prepárate, esta rumba está que empieza Acércate El baile hombro es hasta que amanezca Tu ritmo caliente Las manos entienden Manos arriba que estoy que celebrando Y sigo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas que están del alma Y sigo la vida bailando Las penas olvidando Y sigo el momento con arquequilla Y osalo Se lleva todos los días Que chupa de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Vieron el que se calute Oe, 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 o, oe, oe ¡Suscríbete al canal!